Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos para un lugar que es una sorpresa, pero les voy grabando desde ya para que vayan viendo. Hola a todos, mi nombre es Karina, para más que me lo conocen y bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Para los que no saben, ahorita me encuentro en Oklahoma. Sí, estamos en Oklahoma y vamos a enseñarles un poquito de lo que estamos haciendo. Estamos en el casino de Oklahoma. Este edificio fue creado en 1988 y vamos a enseñar un poco de cómo es. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 ¡Sus saber de mí y en el próximo video les voy a responder las preguntas que me hagan lo que quieran saber de mí. Bueno pues aquí estoy yo sentada voy a tratar de jugar en esta máquina a ver qué tal me va se tenía que meter el dinero aquí supuestamente vamos a ver qué tal se ponga porque la verdad no tengo ni la mínima idea de cómo comenzar vamos a tratar de vamos a tratar de ver si podemos no ah ¿Así? No hay idea. So, cada vez que juegas, pues yo acabo de perder dinero otra vez y te entregan una de estas cositas con lo que ha ganado dinero, aunque ni siquiera les voy a enseñar cuánto tengo porque ya perdí demasiado, pero yo creo que ya no voy a jugar más, no quiero perder más dinero. Vamos, ya no quiero seguir jugando, ya perdí mucho y quiero que vamos a ir a comer ahorita, tengo hambre, quise les empujo a ustedes, que quiero algo salvadoreño, pero la verdad no sé, ahorita vamos a ver qué comemos. This is real like Texas. This is real like Texas. Muchas gracias. Me viene aquí a una canadería. Yo no sé cómo se dice. Bakery. Oh, my gosh. Look. Tienen cartoletas. Tienen cartoletas. lo bueno que tienen estos casinos es que todo tipo de bebida todo tipo de agua, café y todo eso es gratis y nosotros ya fuimos a agarrar algo de tomar pero si ustedes vienen pueden hacer lo mismo pueden agarrar lo que ustedes quieran de tomar y va a ser gratis eso es lo bueno bueno creo que ya nos vamos a salir yendo de aquí y vamos a ir a ver donde vamos a ver que nos depara el camino bueno pues venimos ahorita aquí al cine vamos a ir a ver la película de Capitán Marvel Marvel, yo no se como se dice a veces mi inglés no es tan bueno que se diga es en la pista de hielo de el mall o el centro comercial aquí donde yo vivo como la película empieza hasta las nueve y media vamos a ir a ver a comprar algo a ver que vamos a comprar la película de Capitán Marvel y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y pues sí, eso es lo que estamos haciendo, esperando. Esta es la pared de... La gente que ha comido las alitas, dice que si comes más de 25 alitas, te van a tomar una foto y la van a poner acá. Yo no sería capaz de comerme las alitas más picantes. Gracias. Gracias. Este es el menú. Todo tipo de alitas. Pero ahorita vamos a ver qué ordenamos. Pero no, sirve bien. Ahorita vamos a ver qué vamos a pedir, ¿ok? Bueno, pues acabamos de llegar y ya nos trajeron esto. Creo que son palitos de queso. No tengo la menor idea, pero ahorita los voy a probar a ver qué. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Es... Mira. Son como palitos de macaroni. Pues ya ordené... Me trajeron un fresco... Una limonada de fresa. Strawberry lemonade. Y agua. Y aquí estamos siguiendo comiendo los... Um... Deditos de macarrones. Con queso. Algo así. La verdad no sé. Aún no sé como decirlo en español. Pero... Esto es no updating only. Bueno, pues esto fue lo que ordenamos. Es, um... Parmesan yeast con ajo. Es queso y ajo y... Este es de búfalo. Y este es de... Honey barbecue. No sé como se dice en español. Es de miel con barbecue. Y esto es lo que traen. Y pues ahorita vamos a comer. A ver qué tal están. De las tres, la que más me gustó es la de búfalo. Las otras no me gustaron mucho. Es que la verdad yo no soy muy buena para el barbecue. Pero... Mmm... Pues da bien. Por favor díganme que no soy la única. Es primera vez que veo... Que tienen sriracha de ketchup. Es primera vez. Oh my God. Nunca había visto esto. Y... Y esta es la ketchup normal. Y... Y esta es la ketchup normal. A ver. No te jodas. No me lo pierdas. Yo no me lo pierdas. No me lo pierdas. No te jodas. No te jodas. No te jodas. nos vemos en la casa bueno hasta aquí el video de hoy espero que se cuiden, los quiero mucho nos vemos en el próximo video denle like, comenten allá abajito suscríbanse si aún no lo han hecho y espero verlos pronto en un nuevo video bye cuídense sí, este es fresco fresco de ensalada y aquí están las tortas de pescado que hizo mi mamá aquí está haciendo arroz en leche y ahorita vamos a comer sopita aquí estamos contando pasadas aquí hay pancitos, aquí tengo las tortas que me voy a ir para la casa aquí está el fresquito de ensalada y aquí estamos contando pasadas gente a ver que más contamos ahí es que aquí también estamos viendo arroz en leche las tortitas y ahorita aquí vienen los luego ya los dejo ya porque no nos termino de cortar esta cosa